Música Algún día tendrás que pagar el daño que me hiciste Y sé que querrás volver como te fuiste Y no te voy a perdonar Y no te voy a perdonar No La traición no se perdona La traición no se perdona mi gente El que perdona una traición se la hacen por primera, por segunda, por tercera, hasta por quinta vez Jajai Pero bueno, después del dolor Después del dolor que uno siente Y le diga, vete ya, vete ya Viene una canción Y a la cual nos dice, ya hasta cuándo, ya hasta cuándo No me hagas más sufrir No me hagas más sufrir, por favor Te lo suplico Dice así Se mueve Hoy te siento tan extraña No sé qué pasa contigo Tú me dices que me amas Pero rara estás conmigo Unas veces eres dulce Otras veces eres fría No te entiendo, amor mío No te entiendo todavía ¿Qué es lo que pasa contigo, amor? Quiero que tú me lo digas Si no eres feliz conmigo Dímelo hoy en este día No me ocultes corazón Que pasa que en tu interior No me pongas a pensar Cosas que no son verdad Por tu orgullo, por temor Ay, no me ocultes Nada, amor Te lo pido, por favor Solo quiero la verdad Por favor, dímela ya Solo yo te quiero a ti Y que no sea una aventura De Dori, Dori Con contraste Si es que quieres terminar Por favor, dímelo ya No me hagas más dudar No me hagas más sufrir Solo quiero la verdad Por favor, dímela ya Solo yo te quiero a ti Mi gente Ya está bueno de hacer sufrir El amor es lo más bonito del mundo Que vivan las mexicanas enamoradas No me ocultes corazón Dímelo ya No me hagas más sufrir Ay, no me hagas más sufrir No me ocultes nada, amor Ay, 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 amor Te lo pido, por favor No me ocultes corazón Que pasa en tu interior No me pongas a pensar Cosas que no son verdad Por tu orgullo, por temor Ay, no me ocultes nada, amor Te lo pido, por favor Ay, no, 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 ay No me hagas más sufrir Solo quiero la verdad Por favor, dímela ya Solo yo te quiero a ti De nadie, nadie De nadie, nadie ¡Wow! ¡Wow! Me hicieron sufrir Me hicieron llorar Me hicieron sudar ¿Qué más quieres? Que te ame, que te quiera y que te extrañe, ¿verdad? Te amo, te quiero y te extraño Wow, mi gente La cual, ustedes son los que mandan Y esta canción, ustedes la hicieron éxito Te amo, te quiero y te extraño Y dice así ¡Te voy! Oye, mi amor, contigo yo quiero hablar Te quiero decir la verdad Lo que no quiere tu corazón De tristeza y dolor Mira que yo, mi amor, te vendo brindar Aprovecha que no aguanto más Me enamoraré locamente de ti Mi corazón vuelve a hacerme infeliz Olvida tu pasado Olvida que te hizo sufrir Que yo quiero estar en tu vida Y se habrá de ti un caretín Así que tú vas a venir Y te juro, no te haré sufrir Porque te amo, te quiero y te extraño Y a mi lado te quiero tener Para decirte que tú eres mi mujer Para decir que de ti me enamoré Porque yo estoy hambriento de amor Y a ti te voy a brindar mi pasión Oh, 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 oh Eso es ¡Eso es! Oye, mi amor, contigo yo quiero hablar Te quiero decir la verdad Lo que notas en tu corazón De tristeza y dolor Ay, mira que yo, mi amor, te puedo brindar Aprovecha que no aguanto más De enamorarme locamente de ti Mi corazón vuelve a ser muy feliz Olvida tu pasado Olvida quien te hizo sufrir Que yo quiero entrar en tu vida Y sembrarte el mío cada día Así que tú vas a venir Porque te amo, te quiero y te extraño Para decirte que tú eres mi mujer Para decir que de ti me enamoré Porque yo estoy hambriento de amor Y a ti te voy a brindar mi pasión Ay, 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 ay Así que tú vas a venir Y te juro no tienes tu fin Porque te amo, te quiero y te extraño Y a mi lado te quiero tener Para decirte que de ti me enamoré Porque yo estoy hambriento de amor Y a ti te voy a brindar mi pasión Mira mi amor, yo te quiero brindar Y si hubiera todas esas ganas que tengo de amarte, quererte Y de brindarte mi amor Mira mi amor, yo te quiero brindar Porque yo quiero estar contigo, quiero que tú seas mía Para siempre ser tu amigo Mira mi amor, yo te quiero brindar Y así decirte que te quiero, te amo, te extraño mujer Y que mis brazos te quiero tener Mira mi amor, yo te quiero brindar Estar contigo feliz me haría Y que por siempre serás mi prometida Oye baby Y que no sea una aventura De que De Dani, Dani Con Joel Con Joel Mira mi amor, yo te quiero brindar Yo te quiero brindar Una casa aquí en México, Angapurco, Guadalajara Hasta en Nueva York Mira mi amor, yo te quiero brindar Lo que pasa es que las mexicanas en la cama son divinas, son sabrosas Mira mi amor, yo te quiero brindar Yo me caso con las mexicanas, yo me caso con una mexicana Mira mi amor, yo te quiero brindar Mexicana linda de mi amor, por ti yo pierdo el control Mira mi amor, yo te quiero brindar Estar contigo feliz me haría Y que por siempre serás mi prometida Oye baby Oye baby No te puedo olvidar mi amor No te quiero brindar mi amor, yo 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 te quiero brind ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que bien, vamos a filmarlo ahí. Hay que aceptar mi gente, que yo estoy aquí por ustedes. Porque ustedes lo permitieron. Porque ningún artista llega a la cima por sí solo. Y así que mi gente, yo le doy gracias a este país tan hermoso, tan maravilloso como es México. Perdóname. 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 No fue mi intención, como esto de placer, que a mi corazón le dio. Perdóname. 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 No quise hacerte daño, antes recibía caricia, ahora recibo regaño. Perdóname. 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 No fue mi intención, que un momento de placer, que a mi corazón le dio. Perdóname. 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 Mi corazón. Mi corazón, eres tú mi ilusión, la locura de mi amor. Perdóname, mi amor, yo no pude evitarlo. Con esa persona quien quiso hacer daño en nuestra relación, ni quiso separarlo. Ay, perdona mi amor, yo estoy acostumbrado Para estar por siempre a tu lado Y mi corazón palpita por tu amor Que viva Cali Yo quiero seguir contigo, si me das perdón Perdón, yo a ti te pido perdón Es que yo estoy acostumbrado a vivir a tu lado Y yo quiero seguir contigo, si me das perdón Perdón Vuelve conmigo mamacita, mi mamá te necesita Que yo quiero contigo hacer cositas bonitas Yo quiero seguir contigo, si me das perdón Perdón Perdóname, perdóname Con placer que mi corazón le dio Yo quiero seguir contigo, si me das perdón Perdón Yo dejo a la colombiana, con la mexicana me caso yo Yo quiero seguir contigo, si me das perdón Perdón Ay, perdón Pidale mi vida, ya que te he faltado Y contigo me quedo yo Yo quiero seguir contigo, si me das perdón Perdón Ay, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname mi amor Si yo quiero seguir contigo, si me das perdón Perdón Perdóname amor, yo no pude evitarlo Por esa persona que quiso hacer daño En nuestra relación y quiso separarlo Perdóname amor, yo te llevo asumbrado Para estar por siempre a tu lado Y mi corazón va al final por tu amor Oh, oh, oh Que Dios lo bendiga mi gente, hasta la próxima Que Dios lo bendiga, que pase buena noche, hasta la próxima Directamente desde Cartagena, Colombia Dale, Daniel ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!